Muy buenas tardes a todos y a todas, las voy a asistir a la distribución del documental del 19 de septiembre, documental producido por la productora La Plata Mía, Gonzalo Ilega y Mejana Espinosa que hoy me acompaña, muchas gracias. Como les decía, una plaza audiovisual que compila los relatos de los niños de la mesa de participación FRAIS, Andrés Enrique del Servicio Salud Alcahuano. Antes de comenzar, queremos saludar especialmente al director, el doctor Jorge Ramos Vallas y a su equipo directivo que hoy me acompaña, también a la legislatura y funcionarios del Servicio Salud Alcahuano, también a los encargados del programa FRAIS del Servicio y también de los establecimientos dependientes. También saludamos muy especialmente a los integrantes de la mesa de participación FRAIS, Andrés Enrique, también al presidente, el representante del FOSOP, don Américo Luz Perger y muy especialmente a toda la comunidad que nos acompaña. Esta actividad se enmarca en las distintas acciones de difusión sobre los derechos humanos que han desarrollado el Servicio de Salud Alcahuano junto con la mesa de participación FRAIS. Para conocer más sobre este trabajo, quiero invitar adelante a la jefa de participación social e interculturalidad, Marisa Martínez. Hola a todos, a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, contentos y contentas de estar aquí, me imagino. Contarles una breve contextualización de lo que es la mesa FRAIS. FRAIS, su origen del año 2014, a solicitud de las organizaciones, diferentes organizaciones en torno a FRAIS. Y de ahí se comienza a hacer un trabajo que es un proceso que tiene que ver con reforzar y mantener la memoria histórica y también la protección de los derechos humanos. Es por eso que la mesa se constituyó con cinco agrupaciones que corresponden a las cuatro comunas de nuestra jurisdicción, ¿cierto? Que son Penco, Tomé, Tarcahuano o Elpe. Y han hecho varias cosas. Es importante, ustedes las conocen, pero es importante señalar y considerar todo el trabajo histórico que se ha venido haciendo desde que surge el FRAIS en el Servicio de Salud Concepción y luego también se instala en este servicio. Y dentro de esa actividad es importante mencionar los concursos literarios que se han hecho, en las muestras fotográficas, ¿cierto? En los murales, distintas actividades que solamente, ¿cierto? Han sido con el objetivo de poder reforzar, como yo les decía, la memoria histórica y la protección de los derechos humanos. Y es por eso que hoy en día también estamos reunidos aquí, porque también consideramos que es importante relevar el rol de nuestros dirigentes con algunas vivencias que ellos han tenido durante el transcurso de sus vidas, principalmente el día 11 de septiembre del año 1973, poder rememorar cuáles son esas vivencias, pero no necesariamente desde el dolor, sino que desde lo cotidiano, desde el día a día, en lo que ellos estaban en ese momento. Así que los invito a poder estar atentos a lo que viene más adelante. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias por tus palabras. En representación de la mesa FRAIS, quisiera invitar adelante a don Alejandro de la Barra, por favor, vocero de la mesa. Buenas tardes a todos. Nosotros somos, primero que nada, fuimos prisioneros de guerra. Después nosotros fuimos presos políticos. Y hoy día nosotros somos expresos políticos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el tiempo la historia se ha ido pateando. Lo que pasó en esa época, ya muy poco gente la va recordando. La gente tiene el honor de ir diciendo la verdad. Entonces, nosotros como mesa FRAIS y con el caballero del Servicio del Barca Urbano, hemos hecho una serie de actividades tendientes a reservar la emoción. Como bien decía la jefa, hemos hecho un rame, hemos hecho recitar, cantar, una serie de actividades. Y la actividad que nos convoca hoy día dice relación con lo que pasó ese día 11 de septiembre. Vale decir, ¿en qué momento te pilló? ¿Cómo te pilló? ¿Qué está haciendo ese día? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo enfrentaste? Ese es el objetivo de esta reunión. Espero que le agrade a ustedes ustedes, ese es el principio. Nosotros queremos poner en el contexto primero que esto, ¿qué es lo que te pasó? ¿Cómo agarraste el 11? Y después nosotros le debiremos ver la posibilidad para ver el Servicio del Salud del Barca Urbano, reunir personas que den su testimonio, pero su testimonio de la tortura, testimonio de los 20.000, 30.000 niños arrebatados a sus madres, de los niños, de las guaguas asesinadas en dictadura, de todas las generaciones que hubo dictadura. Y, por supuesto, lo que es importante también, de la tortura que sufrieron las mujeres y que sufrieron los hombres en los diversos campos de concentración. Eso nosotros no lo podemos olvidar. Evidentemente, nosotros aquí, yo veo que la gente joven como quien un poco regacia a venir a estos eventos. Tenemos nosotros que empatizar con esa gente y atraerlo. Nosotros lo que estamos viviendo militariamente somos gente que estuvo detenido, que fue preso político, que fue preso de hierro, porque en principio fue de hierro. Entonces, nosotros tendemos a hacer todo esto y ligarlo a la gente joven. Creemos que en el futuro vamos a tener que apuntar más y trabajar más para llegar a la gente joven y que nosotros solo vengamos como viejos a ver lo que nos pasó. Así que le pido que a la próxima comunicatoria los llamemos. Ustedes incentiven a sus hijos, a sus nietos, y lleguen con ellos aquí y vean lo que realmente pasó en esa época. Espero que este es un relato que van a ser diez personas. Es un relato, como les he señalado, de lo que ellos vivieron. Vivieron el momento que nos transformó del día bueno que teníamos al día oscuro. No hablamos de tortura, no hablamos de nada más que de eso. Así que espero que lo entiendan, lo comprendan y a la próxima vengan acompañados con sus nietos, con sus hijos o con sus vecinos. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Como decía él, este documental, mi 11 de septiembre, viene a cumplir la formación de una conciencia social y la mantención en la historia de la memoria. Así que, sin más de ángulo, los invito a abrir el documental. Gracias. 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 El paso del tiempo nos ha permitido en esta instancia que pudiera rellevar el papel que ha jugado en esto y en este proyecto de mi suerte es precisamente el Servicio de Salud al Caguano que gracias a la comunidad de participación social que hemos podido desarrollar esta actividad como otras, como los seis comunales que hemos hecho en los hospitales de la jurisdicción, Tomepe, Riquén y Higuera, con cursos literarios, así, el queมólicos del др. que no estimulen, de mis struggling, hesitantales y que hemos realizado familias que hemos encontrado hasta los закрыtos para sus discapac Benefos en esos rituales. No está, no está, no está, no está, no está. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán la casa de Salamera, por donde padeó México. Para vos, una sociedad. Yo me llamo Marta Rosa Pereira Roque. Fui casada con Guillermo Oveque Mera, que él fue un hombre torturado el 11 de septiembre del 73. Y yo andaba en control con los niños en el consultorio Fili en el centro. Justamente yo venía, tenía, mi guagua tenía dos años, seis meses, pero tenía un año, tres meses. Y usaba pan. Y yo estaba sacando los dos panes en el consultorio. Cuando venían los, no sé si serían cabrineros, milicos, porque todos estaban iguales. Y yo dije que teníamos tiros para casa, porque si no, me voy a mencerar. Y ahí, envolví las cosas todo. Porque en el final, primero se nace en dos barras. Yo dije que no. Atincar a los enfermenes, los médicos, todos los que estaban en, y todas las personas aquí, habíamos presente. Yo me fui por el barro Sanán. Me estaban esperando en la estación. Y antes de llegar a la Plaza Perú, en el mismo barro, no sé si no era, pero era un puertón grande de tierra que había. Y ahí iba así a parar, porque hablamos esas cosas. No es que yo se estima a violar, no hay nadie. Y vieron que había el arcocho. Con mis dos papás yo le puse bien al lado mío, la Ana María. Y resulta que, y me dijeron a mi reposo que yo no tengo palabras. ¿Qué vale? Le dije yo. Ah. Migo, usted no sabe los reglamentos del país. ¿Sabe si era aquí? El país se tomó, porque son unos comunistas. Todos los comunistas que yo no sé, todos ellos no tienen cuidado. Y ahí vienen dos niños más. Retiraron al lado mío como si hubiera sido hijo mío. Uno tendría ocho, nueve años. No sé yo. No. Los habían mandado a comprar pan y le preguntaron que dónde eran. Y que no quieran de los departamentos ir de la vuelta. Y iban a comprar pan para tomar desayuno. Enseguida, tomar todos los otros que venían, jóvenes. Y ya me gustan porque los niños se morían y le preguntaron ya. Me preguntaron, mamá, no sé, una pregunta bien tonta, que tiendan a entrar en los bolsillos y le tuvieron que nada. Y por qué estaba juntándole con el Ana. Y me contestaron de una forma bien insolente. Y los mataron a los dos. No eran nada. Estaban a mí, a mí me echaron todas junto con sangre. Era un charrat todo. Y la otra niña y yo andaba atentos de hablar con un charret de comercio, con un porro. Porque eso era en la mañana, pues. Como a las nueve y media. Yo no dije nada. Que por qué lo habían asociado. Pero esos niños estaban al lado mío y yo no pude hablar nada. ¿Por qué me hayan dicho que van a callar? Y lo que había visto no había visto nada. Porque los comunistas de ellos andaban sueltos. Vaya a cerrar. Y yo ni que voy a cerrar mi bolso. Cierra la mamá. Vaya así. Sin mirar para atrás. ¿Cómo voy a mirar para atrás? Tengo que mirar aquí ya para donde se puede venir el micro. No, veis que no había nada. Y llegué a la estación. Yo vi justo. Había una micro que mi marido había dicho que me venían a buscar acá por lo que estaba pasando. Y él me dijo, Karen, subí también. Y él me preguntó qué me había pasado. No había que contestarle porque no sé. Tanto vamos pasando. Veo la camioneta. Una grande. O también. ¿Cómo se llama? Después de los militares. Veo a mi marido que la están subiendo. Y los otros compañeros. Veo el cartel. Ojo a mi niña más grande. Para que no se acordaran. Nada de eso. Como trataban a su padre. Como veía su bien también. Así con la pura ropa de trabajo. Así. No llevaron. No le dieron ni una oportunidad que se puedan buscar en ropa para que se abrigaran más. No. Yo no soy. Porque no tampoco se podía preguntar para dónde los llevaban. Yo llegué al día. Y no me pregunté si le cambiaron ropa. Niña. Ya mi suegro me preguntó. Tráeme las niñas ya. Ya. Entonces me preguntan. Que por qué las niñas tienen sangre. Y como me dijeron que no se podía hablar lo que había pasado. Oye. ¿Cómo hablan? Y luego de tres meses le dije que por qué. Yo le había tapado el sonor. Y después le mataron. Ni tal lado. Mi nombre es. Héctor Colma Sábala. Samuesa. Eh. Al momento del golpe en 1973. Tenía 23, 25 años. Trabajaba como mecánico en una empresa metalúrgica. Que se llamaba Alco Chile. Empresa norteamericana. Ese día yo había trabajado de amanecía. O sea. Terminé mi turno de trabajo a las 7 de la mañana del día martes. Llegué a mi casa en el transporte de la empresa. Tipo 720. Y se veía todo normal. Solamente. El tren que llevan los trabajadores de ANMAL. No había pasado. Entonces había mucha gente esperando ese tren. En la población donde yo vivía. Que eran. Los hombres. Como lo hacía normalmente. Pasé a un negocio. Que había un kiosco. De periódicos. De diario. Y revistas. Pasé a echarle una ojía a los diarios. A ver qué había. Pero todo normal. Y me fui a mi casa. A adoptarme. Porque venía el turno. Me enteré de un golpe. Cuando yo vivía con mis padres. Mi madre me despertó. Tipo 11 de la mañana. Para decirme. Que habían. Enmarcado a Allende. De despertar a ese inmerso. Así me enteré. De un golpe. En ese momento. En realidad. No quise creer que fuera cierto. Pensé. Le dije a mi madre. Como ya habíamos tenido una zona. Golpista. En junio. Y no había pasado más allá. Le dije. Seguramente. De ser algo parecido. Pronto. Tendremos noticias. Eh. Más. Es decir. Nunca pensé. Que iba a durar. El. El tiempo tiempo. Siempre pensé. Que iba a ser. Transitorio. No tenía yo. La experiencia. Vivida. En sí. De este tipo de cosas. Habíamos. Leído. De Brasil. Un poco. No fue el testado. Pero. De ese. Iba a ser. Un proceso. Tan largo. De dictadura. Hasta que. Pico. Dos. Tres. De la tarde. Un compañero. De. Militancia. Y me dijo. Que. Podíamos ir a. A. Concepción. El partido. Donde. Nosotros. Militábamos. A ver. Qué. 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 Para. Contratar. Que. Realmente. No. 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 se podía acercar. Hasta ahí llegamos en nuestra actividad ese día. Bueno, la sensación que al llegar a casa y como empezando de que, porque cuando había sido la semana, como existía anteriormente, en junio, nosotras pudimos darlo, verdad, el ser, el partido no debilitaron y pudimos hacer cosas, acá no se pudo hacer nada y realmente la sensación fue de desiludar total y la idea era tratar de enterarnos si realmente era cierto de lo que se decía porque había cambiado la moneda y todo eso. Bueno, los pensamientos anteriores a la 11, digamos, digamos que el día 12, Chile se paraliza, nosotros, nuestro lugar de trabajo se cierra y ya no podemos concurrir al lugar de trabajo, entonces se reanuda después del 18 de septiembre, estamos todas esas semanas del 11 al 18 sin trabajar y por lo tanto sin conversarnos con los compañeros del trabajo, salvo un orgullo que no podíamos juntar para cambiar de opiniones. Pero el momento en el momento, ¿cuál era? Era salvado en la parte laboral porque nosotros casi todos le vendíamos del trabajo para alimentar la familia, bueno, en el caso mío yo era soltero, la gran mayoría de mis compañeros eran casados con hijos y esa era la situación en ese momento. Bueno, en realidad los lugares íconos desaparecieron por razones no obvias, sino también se habían tomado posiciones mediamente. Entonces las únicas reuniones eran en las casas particulares con los compañeros en los que nos podíamos juntar a cambiar ideas. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué línea se podía seguir? ¿Qué se iba a hacer? Eso era lo importante, digamos, en ese momento, y siempre con el temor de qué nos va a pasar. En ese momento no pasaba nada todavía en cuanto a la represión, porque la represión estaba dirigida a los grupos, o a las partes burocráticas del aparato del Estado, en realidad, hasta que empezó ya más a afinarse posteriormente. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy, solo bajo la inspiración de Paterocho. Mi nombre es Brenda Burgo, Brenda Verónica Burgo Spilea. El día del golpe yo tenía 18 años, recién cumplido en agosto, y cuando me salió del golpe yo estaba en clase, en la universidad. Yo estudiaba ver a Argentina Castellanos y estábamos en clase. Y estando en clase llegaron los militares a la sala y no entraron a sacar de clase. Una persona de 7 años de esos años no era lo despiertas que son ahora, porque a uno no le comunicaba algo, a uno lo que veía, a uno que faltaba cosas, que esto, pero nada más. Entonces, nunca pensé que podía pasar a la noche. Entonces, me pasó a completar. Bueno, nosotros salimos de la universidad con un grupo de compañeros y nos fuimos al centro. Y lo que nos han dicho que íbamos caminando porque la universidad de la ciudad donde yo estudié estaba en la avenida Alemania. Entonces, nos fuimos al centro de Tabujo y lo que nos han llamado a la atención que todos esos negocios que estaban, que antes no había nada, perdón, bueno, los negocios, todo ese abastecimiento, todo ese abastecimiento, todo ese abastecimiento, todo ese abastecimiento, todo ese abastecimiento. Entonces, ahí, eso, eso ya lo empezó a llamar a la atención. Yo me preocupé de mi papá. Yo, porque yo sabía de que era mi papá. Entonces, me preocupaba mi papá. Pero yo, no me lo podía comunicar con él, porque mi papá era el gerente en el banco del Estado. Mi papá era el gerente en el banco del Estado, por unos amigos conocientes, que estaban en el banco ese día cuando se abrió el banco, porque a mi papá no lo detuvieron, porque a mi abasto lo detuvieron el mismo 11, lo sacaron del banco, pero después lo asustaron. Y la detención definitiva fue el 15 de septiembre. Yo hablé con mi papá el viernes, el viernes, el viernes, 14, pero nunca pensé, nunca pensé que iba a pasar lo que, o sea, que no le iba a ver a mi papá, no es para decir. Bueno, mi papá estaba separado y nosotros vivíamos que no fue mi papá, que se quedó, pero ¿qué esperaba de entrar en el banco? Y mi papá viajó ese día lunes a Temuco. Y ese fue el último día que yo vi a mi papá. Bueno, y creo que a todos nos cambió de una u otra manera, nos cambió. Porque, o sea, muchos nos quedaban siendo nuestro apoyo, nuestra protección. Porque para mí mi protector era mi mamá. Entonces yo ahí me quedé, como, en el aire. Tengo compañero también, compañera de la Universidad que también le pasó lo mismo. Pero acuérdate que a uno le costaba, uno no podía hablar mucho con las personas de lo que estaba pasando, porque te parece que te andaban siguiendo a todos lados, ¿no? Yo estaba en mi casa, no sé, estábamos tomando once, así, en la pandeneta, y yo, de pandeneta, todas las pandenetas se llenan de militares con las metralletas. Y entraron, y dieron vuelta todo, y no encontraron nada. Y después, no sabíamos de mi papá, sabíamos que había ido al campo, entonces teníamos un campo en Villarrica, sabíamos que él había salido de allá, pero salió desde el campo, pero no llegó a destino. Y después eso, claro, lo tuvieron ahí en camino del campo hacia Freire, y lo supe porque yo, cuando ya venía saliendo de clases de la universidad, y vi pasar la camioneta, ¿no está? ¿una camioneta de cómo? ¿una camioneta? Como de la adhesión. Manejando la adhesión y ya estaba, parado atrás, luego de la adhesión, etcétera, etcétera. Y ahí llegué a mi casa a decirle, le dije a mi mamá, porque la camioneta estaba ahí, y ahí, bueno, mi mamá, había un caballero que era de la adhesión que vivía cerca, habló con él y ahí... fueron a hablar con él, con él ese tipo que era el Pacheco, el que era el mandamás de la adhesión ahí, el general de la adhesión ahí. volví ahí, después se recuperó la camioneta, esas cosas, pero desde el papá no tomó más asumo, una niña me acompañaba y salíamos a remontar, y estuvo a la cárcel, a la cárcel de Bucos, a la cárcel de Torquera, todo ahí, y como nadie sabía nada. Y hasta el día de hoy, nadie sabía nada. Es una memoria que duele, pero que también nos indica reflexionar sobre nuestro pasado y entender mejor nuestro presente. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de recuerdos y reflexiones sobre un capítulo que sigue resonando en el corazón de Chile, un capítulo que no debemos olvidar para construir un futuro más justo y consciente. Gracias. Bueno, ahí lo decía todo, no hay más palabras, así que estos testimonios son importantes para transmitir a nuestras nuevas generaciones lo que ocurrió, ¿cierto?, para que no vuelva a futuro. Bueno, a continuación yo quiero dar la palabra, alguna opinión, algún comentario que quiera hacer a alguien. Me invito a alguna reflexión. Por favor, ¿su nombre? Gracias. 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 que ahora la gente se admira y se llena la boca así porque uno le da un pedazo de mano al otro. No si la solidaridad va en todos nosotros. En todos nosotros. Así que doy gracias por esta oportunidad. Mi amiga Brenda me trajo. Yo participo en el traerte aquí de Tarcahuano y en el de Concepción. nunca he dejado de estar acá porque yo creo que el alma tiene que repararse de por vida a lo mejor no lo voy a lograr pero sí hay que seguir viviendo hay que seguir poniéndolo y que no se salgan con la de ellos no, no tiene que ser así yo fui capaz de no tener hijos en dictadura porque eso me lo propuse como mujer porque tenía ganas de tener hijos pero no en dictadura así que fui madre años tengo hijos, una de 34 y otra de 20 no tengo más y bueno, son decisiones la revolución empieza por ahí porque la mujer tiene que poner de su parte también hijos en dictadura jamás gracias que nos vieron nosotros también un abrazo gracias Gracias. 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 Y si bien es cierto que perduran, no sanan, sí podemos llevarla, soportarla y saber caminar con ella gracias al apoyo también del Pride. Con su atención es que nos recuperamos y nos mantenemos en pie. Por eso creo que efectivamente la mesa prae y la difusión de la memoria es una tarea permanente de todos nosotros. Se dice que un pueblo que no tiene memoria puede repetir la historia. Y creo que los dirigentes en esto hemos hecho una buena labor. Yo acabo de venir de un viaje a la memoria que hicimos un recorrido en Concepción con la Oficina de Derecho Humano de la Municipalidad de Concepción donde trabajamos junto con los praes. Y este trabajo es coayudante con el otro y mutuamente el Servicio de Salud de Concepción y el de Tartabano continuaremos un alto esfuerzo por trabajar en este sentido de la promoción, difusión de los derechos humanos que una vez que lo tengamos logrado como sociedad es la única garantía que vamos a tener para que no se vuelva a repetir lo que vivimos con una historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero que quiero decir es mi nombre es Don Leonida Pizar. Dar el agradecimiento al público, a Don Gastón Salazar quien me abrió las puertas de esta organización, el PRAIC. No fue fácil ser aceptado porque yo vivo del mundo militar diferente a todos los demás compañeros y compañeras que están aquí presentes. Y naturalmente donde yo regreso, después de haber padecido un año, desaparecido en el extremo, en Temuco y Santiago, después de estar desaparecido, tengo la posibilidad de seguir viviendo. Y la tuve, y tenía la posibilidad de irme al extranjero, pero mi padre, mis hermanos, mi hermano mayor, me dijeron no, porque era aquí en Conchevega. En Conchevega, en Iguachipato, porque el presidente ya estaba muriéndose. Me desarrollé de alguna manera, formé familia, y no puedo olvidar las situaciones que viví desde el 11 de septiembre hacia adelante. El documental nos muestra el día, pero vinieron otros días duros, unos más, otros menos, pero fue un momento muy duro. Como les decía, estoy acá, me desarrollé, tuve la posibilidad de jubilar, o acogerme al latino. También tuve evidencias como otro, pero tengo aquí presente en el viaje a Guarelo. Nos conocimos con el doctor, yo fui después. Pero en la historia va quedando lo que uno recuperó, lo que uno pudo alcanzar. Y hay muchos episodios, muchos hechos, actos, acciones que están en la memoria de uno. No todas se cortaron, otras se crecieron en la nebulosa del dormido. Pero ahí hubo situaciones bien beneficiosas que hasta el día de hoy yo lo agradezco. Y la he formado familia por el acontecimiento vivido no en ningún alabo, son dos cosas distintas. Pero siento de la suerte de escuchar a una mujer enorme, maravillosa, como es mi compañera, soy morchés hija, y siete nietos y un bisnieto hoy día. Esta instancia de esta organización, como decía, me ha permitido buscar otros derroteros, de vida, y se me dieron. Calvo con algunas enfermedades que me hacen difícil poder colaborar como a mí me gustaría, como a mí me gustaba. El desplazarme me gusta mucho, y están apareciendo unos los síntomas, van agudizándose, van aumentando los dolores. Pero por solo los dolores que están otras cosas que también permiten equilibrar la balanza. Que él puede participar, él puede servir, lamentando, no va a hacerlo de alguna manera. Pero me quedo con lo más grande y lo más valioso de encontrar gente como ustedes, que pensaba en cualquiera uno, que vivió en un mundo que tiene mucha dicotomía, unos muchos, otros pocos, otros nada. Pero como organización, tenemos que fortalecernos y que esto que nos ha ocurrido, como dijo Kenante Cedido, nunca más vuelva a nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por este trabajo, que se ha logrado en la mesa de participación, en el Instituto de Servicios de Salud Arcavano, para generar este soporte, este recuerdo, esta memoria que nos sublime. Así que, ahora hay que invitar a nuestro director, con que hagamos, que nos regalamos las palabras. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, tal vez hay mucho más que decir después de las palabras y también del documental, que a todos nos deja, obviamente, impactados, ¿no es cierto?, porque la memoria tiene que prevalecer, a pesar de ser dolorosa y de ser impactante, también tiene que tener un sentido, después que han pasado 51 años, es importante que prevalezca la memoria con un sentido. Yo creo que el sentido que es el prize que ha querido dar es esto de que nunca más se vuelvan a repetir y que esta es la Constitución para que ese proceso no se vuelva a repetir. y esto es fundamental, es fundamental porque se van cumpliendo ciclos, las cosas van cambiando, y hay que adaptarse a las nuevas condiciones y hay que pensar también en el futuro. Yo, pienso yo, yo era más chico cuando ocurrió el 11 de septiembre, igual me acuerdo bien que el profesor es el que no más, y participé más bien involucrado en todo lo que fue la lucha contra la dictadura, entonces esa es mi memoria más vivi, más nítida. Y siempre creo que es importante recordar que la memoria contribuya a que no se repita y que contribuya también a fortalecer el tejido social, que es lo que permite mayor cohesión social, es lo que permite profundizar y mantener la democracia, que es el elemento fundamental para que no se vuelvan a repetir situaciones como esta, y sobre todo nos permite mantener soñando, mantener la utopía de quienes forjaron su idea en el gobierno de la unidad popular y que por otros medios, con otras formas y con otros hombres y mujeres, podemos seguir construyendo. Siento que también tiene que ser un mensaje de esperanza y de posibilidad de transformación. Muchas veces las situaciones se ven difíciles, pero siento que eso es fundamental para poder mantener esa utopía viva. O sea, otro, como dicen por ahí, otro mundo y otro país, si es posible, país más justo, más libre, más igualitario, si es posible. No renunciemos nunca a eso. Y que la memoria tenga ese sentido de no repetirse y de continuar con los sueños. Siento que eso es importante para todos los que nos identificamos con las ideas de la unidad popular. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras y por esto, Gracias.